¡Suscríbete al canal! Pues no, no, estaba buscando dar un buen contacto, siempre estoy tratando de dar un buen contacto, gracias a Dios las cosas salieron bien, los contactos se fueron y tratando de llevar al equipo. Como viste, Samayos, ahora 15 hits, dieron una barrida pues grande y en el estadio con un estadio casi lleno, ¿cómo lo ves? No, bueno, de verdad que todos los muchachos están muy concentrados, el equipo se ve muy bien, hay que seguir con el mismo enfoque, nosotros no tenemos nada escrito todavía, hay que seguir buscando el juego de mañana y tratar de hacer las cosas bien. ¿A quién dedicas esos honrones, Max? No, a mi hijo, a mi esposa, a mi mamá, que están allá en Houston viéndome, a la afición de Los Mayos también, que hemos apoyado siempre desde allá de Navajo, y bueno, contento, de verdad, muy contento de haber aportado algo hoy para el equipo de Los Mayos. Saludos para la afición, que se está volviendo loca en redes sociales, nomás con ganas de estar aquí. No, me imagino, me imagino, de verdad que la afición siempre se ha aportado muy bien y que nos sigan apoyando, que estamos haciendo lo mejor para conseguir el pase a la final y ojalá se dé el campeonato.